¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Andeseta y espero que se la hayan pasado muy bien en estos días, chicos. Ya pasó Navidad y miren, y miren quién está triste de que haya pasado Navidad ya. Ahí está Mario, chicos. Es Mario y estamos encerrados no solo con Mario. Estamos en la prisión de Mario. ¡Me encerró! ¡Me encerró porque se enojó que ya había acabado Navidad! No puedo creerlo, chicos. Y yo sé, yo sé, sigue siendo Diciembre, chicos. Así que por eso sigo teniendo mi ropita aquí. Pero una vez que se acabe Diciembre... Bueno, no, la verdad es que no sé. Creo que voy a tener la ropita todavía unos días después, en Enero. Pero me voy a tener que cambiar la ropa igual, chicos, porque pues ya vamos a continuar un año nuevo, chicos. ¿No? Vamos a estar en otro año nuevo. Vamos a ponernos metas, chicos. ¡No! Voy a ponerme la meta de no caerme. De ya no caerme, Barry, chicos. Porque vean, nada más que no soy buena, ¿eh? Oigan, pero esto es diferente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa pelotita? Parece la planta... La planta. Parece la planta. Es la planta. Creo que sí es la planta, chicos. Creo que sí es la planta de Mario. A ver, a ver, a ver. Espero que se la hayan pasado muy bien. En serio, chicos, espero que hayan disfrutado con su familia y amigos y todo eso, ¿eh? La verdad, yo también estuve muy feliz, muy contenta. Y espero que el siguiente año vengan muchas sonrisas y muchas, pues, anécdotas para nosotros, chicos, ¿eh? Así que seamos mejores personas cada día. ¡Ay! Hablando de mejores personas, Mario. Mario, Barry. Barry, Mario. Tú, tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cambias y ahora no nos encierras, eh? Porque, mira, ya estás de locochón. ¡Ah! ¿Se atoró? ¿Ya se atoró? ¡Ay, te atoraste! Oigan, ya no puedes subir, ¿eh? Ya no puedes subir, a ver. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Oigan, pero se ve genial, ¿eh? La verdad es que se ve... Se ve genial. A ver, con permiso. ¡Ay, miren! ¡Y es como el juego! Vamos a jugar como si fuera el juego. ¡Super Mario! ¡Wee-hee! ¿Cómo hace? Algo así. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdón, eh! Perdón, chicos. Me emociono tanto por Mario que luego se me va. Luego se me va. A ver. ¡Oye, Mario! ¡Mario, Barry! ¡Barry, Mario! Por favor, ahí quédate, ¿eh? Que yo tengo que escapar de aquí porque tengo que ir a... A limpiarme los pies. Sí. Tengo que ir a limpiarme los pies, así que espero que no me interrumpas. A ver, ¿pero qué es esto? Creo que esto es pintura. ¿Pintura roja? ¿Eso es pintura roja? ¿Qué hace pintura roja aquí? ¡Ay! No puede ser otra vez que no limpian el baño. No puedo creerlo. Nunca le jalan a este baño, ¿eh? Por eso está muy apestocín, chicos. ¡Oh, Dios mío! A ver, a ver. Vamos a acabar por aquí. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! A ver, chicos. Y ya que estamos hablando de Navidad y todo eso, díganme en los comentarios qué les trajo Santa. Y si no te trajo nada, Santa, no te preocupes. No te preocupes. Es que para eso está la familia. Por si no quieres jugar... Dios, no. Si no... Si no... ¿Sino qué? Si no tienes con qué jugar, tienes con quién jugar con la familia. A mí me divierte mucho jugar con la familia. Yo estuve jugando voleibol con la familia, por ejemplo. Y eso a mí me encanta. Pero sí, chicos. En verdad, no se preocupen si de casualidad... De pura, puritita casualidad no les trajo nada, Santa. Ya saben que lo que importa en estas fechas es que todos estemos juntos y, sobre todo, felices, chicos. Así que, en verdad, espero que se la haya pasado muy, muy bien. Así que, vamos para acá. ¡Vamos para acá! Vamos para... ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola? No quiero que me apachurre... ¡Ay! ¿Y ese amigo? Se descalabró el amigo. Se descalabró el amigo. A ver, ahí viene otra pelotita. Vamos a tener mucho cuidado. Ahora sí. Ahora sí, porque la verdad es que no quiero que me... Que me apachurre. No quiero que me apachurre la pelotita. A ver. Una, dos y vamos. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Sí llego, sí llego, sí llego. Sí llegué, sí llegué, sí llegué, sí llegué. A ver, vamos, vamos. Y nos quedamos aquí para esperar la otra. Ahora sí. Oigan. Ya sé quién va a ser el dueño del calabozo. Tiene que ser Luigi. Tiene que ser Luigi. También, chicos, díganme en los comentarios qué personaje es su favorito de Mario. Puede ser Luigi, Yoshi, Mario, Peach, Daisy. Díganme, ¿cuál es su favorito? Yo la verdad no lo sé. Creo que el fantasmita. Boo. Tal vez el... A ver. ¡LUIGI! ¡Ahí está Luigi! ¿Me va a atrapar? Se está rascando el trasero. Se está rascando el trasero. ¡LUIGI! ¿Me puedes quedar ahí, por favor? No me está... ¡Ay! No, ya me vio. Pensé que no me iba a atrapar. Pensé que no me iba a ver. ¡Adiós, Luigi! ¡Adiós! ¿Puedo subirme? ¡Ay! ¿Puedo subirme aquí? ¡Adiós, Luigi! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! Me gusta tu blusita. Digo, tu playera. Tu playera verde me gusta, la verdad, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ay, pobesito! ¡Ay, pobesito! ¡Ya no me pudo alcanzar! Y ahí, pobesito, se atoró. Oye, Luigi. Te atoraste. Vete hacia la izquierda. Y luego, enfrente. Por favor, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! No puedo creerlo. Ahí está. Chicos, en verdad que para año nuevo me voy a proponer ser mejor en Roblox. ¡Claro! Ser mejor en Roblox. ¡Ah! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Y vamos a proponernos ser mejor en la escuela. ¡Ah! Se imaginan que un día la maestra venga y le diga a tus papis, así como de, oiga, este alumno, su hija o su hijo es la mejor del salón o es el mejor del salón. ¡Oh, Dios mío! Sería genial, ¿no? La verdad. La verdad, la verdad. Y también es súper buena en Roblox. ¡Uh! ¡Uh! Pero a ver, Andesita, no te caigas, ¿eh? Porque si no, no vas a poder ser la mejor en Roblox. A ver. ¿Y esta bebidita? ¿Una bebida de Mario? Ah, ¿qué será? A ver. Yo quiero tomar. ¿Ok? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Juguito de naranja? ¿Me das juguito de naranja, Mario? Gracias. ¡Uy! Pero ¿por qué está enojado? Tiene como que carita enojada, ¿no? No, Mario, no te enojes. ¡Ay, qué genial está esto! Miren, son como la parte del juego, pero en grandote. Toda esta parte. Así, grandota. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prium! 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 Estaría genial poder agarrar monedas, así como Mario. Y que suene... ¿O no sonaba así? Algo así, no me acuerdo. Bueno, creo que sonaba así lo de la vida, ¿no? ¡Prium! ¡Prium! Creo que así suena. ¡Prium! Ok, ¡vamos! ¡Vamos! Que tengo que escapar de aquí. Tengo que lavarme los pies. Ya dije. Tengo que lavarme los pies. A ver. Ok, tengo que agarrar esta... Esta escalerita. ¡Hola, amigo! ¡Ay, miren! ¡Ese es el amigo! El amigo que se descalabró hace rato. Que se hizo así. Que lo atropelló la... La bolita de fuego. La bolita gigante de fuego. A ver, amigo. Amigo, ahí... Ahí me voy a quedar. A ver, acomoda tu... Tu escalera, por favor. Acomoda tu escalera bien. No te preocupes. Te espero. Dale. Dale, dale. Sube. Sube, amigo. Y ahora... Pícale. ¡No, amigo! ¡No te caigas, amigo! ¡No! El amigo se cae. Vamos, amigo. A ver. ¡Uh! Frío. Frío. Por eso me puse suéter, chicos. Porque este aire siempre me da frío. Saca mucho aire frío. Y me da mucho frío, la verdad. Oigan. ¿Quién creen que sea el de... El chef? Díganme en los comentarios. ¿Quién creen que sea el chef? Y ahorita que pasemos, me dicen si le atinaron o no. No, yo digo que el chef tiene que ser Peach. Pero puede también que sea Yoshi. ¡Ay, Dios mío! No sé quién puede... ¡Oh, Bowser! ¡Oh! No tengo idea, chicos. No lo sé. Bueno, yo digo... Yo digo que va a ser Yoshi. No sé por qué tengo el presentimiento que va a ser Yoshi. Así que vamos a ver, chicos. Díganme en los comentarios quién creen que sea el de... El chef. Y ahorita van a ver quién es. A ver, vamos. Vamos, vamos. ¡Eh, mira! Mi amiga Ani se conectó. ¡Ani! ¡Hola, Ani! ¿Cómo estás, Ani? A ver, vamos, vamos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Uno, dos. Hablando de eso, chicos. Este... Yo sé que varios quieren saludos. Y lo he dicho en muchos videos. En verdad, chicos, es muy difícil el saludar a todos. No tienen la idea de la cantidad de mensajes que me llegan. Y... ¡Ay, no! La verdad, no sé qué hacer porque me encantaría saludarlos a todos. Pero... En verdad, es muy, muy difícil. Yo digo que ya para enero vamos a hacer un en vivo, chicos. Y ahí, pues, me van a poder decir... Saluda, tal, saluda, tal. Y ahí, en el momento... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pada, pum, pum, pum! ¿Vale? ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece? A ver. Vamos. Vamos, Anisita. ¡Corre! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el chef! ¡Yoshi! ¡Tiene que ser Yoshi! ¡Oh, no puede ser! ¡Es Mario! ¿Qué? ¡Pero Mario ya es el policía! ¿Por qué no es Yoshi? ¡Tenía que ser Yoshi! ¿Se llama Jimmy? ¿Cómo por qué se llama Jimmy el chef? Ah, hello. A ver, toma. Toma. Toma porque no fuiste Yoshi. Toma. Oh, bitch. Toma. Toma. ¿Quieres comer, Mario? ¿Quieres comer? ¿Te gusta la comida, verdad? ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta la pizza? ¿Quieres la pizza? A ver, toma la pizza. Toma la pizza. Toma. Toma. ¡Fuchi! ¡Ah, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Pero cómo! ¡Me sacó volando al infinito! ¡Y vas allá! ¡Pero cómo! ¡No puedo creerlo! A ver. Ya, ya lo derrotamos. Ya lo derrotamos. Así que nada más tengo que seguir mi camino. Vámonos, chicos. Vámonos, chicos. Vámonos, chicos. Vámonos, vámonos. ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran antes de que regrese! ¡Antes de que regrese! Vamos a bajar una dosis. ¡Sí! Y entrada triunfal. Como las gimnastas que somos. No, la verdad es que no soy gimnasta. ¡Vamos, chicos! ¡Pero no importa! ¡No importa! ¡Hola! ¡Miren lo que iba a pasar si nos caíamos! ¡Vamos! ¡Hay lava! ¡Hay mucha lava! ¡Mucha, mucha lava! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Que ya casi. Ahora sí. ¿Quién creen que vaya a ser el jefe final? Yo digo que por ser Mario, va a ser Mario. Pero me encantaría que fuera Bowser. Tendría sentido que fuera Bowser, ¿verdad, chicos? Porque Bowser es el malo de Mario. Así que... Así que... Tiene que ser Bowser. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar. Pongan en los comentarios. Y ahorita me dicen si le atinaron o no le atinaron. A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¿Por qué te enojas, Mario? Es que vean, tiene una carita como enojada. Está como de... Así está. Así está el Mario. Pero, por favor, quédate ahí. Quédate. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Pudimos pasar por acá? ¿Será que puedo pasar por acá? A ver. ¡Oh! ¡Se puede pasar! ¡Hola! ¡Hola! El eco, ¿no? ¡Hola! 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 ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No, no vemos absolutamente a nadie. A ver, ¿será que por aquí puedo ver? No, no, no quiero ver. No quiero ver quién es el jefe final hasta llegar con él, chicos. No vamos a hacer trampa. No, vamos a hacer trampa. A ver, vamos. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Tenemos que cruzar usando las tablitas de metal. Las tablitas de metal. A ver, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Será que usamos una o usamos las tres? A ver, vamos, Andisita. Andisita, pero cuidado, ¿eh? Porque vean lo que hay abajo. Aparte de que hay picos, hay lava. ¿Picos y lava? Ah, oigan, eso es muy peligroso. Yo no me quiero caer ahí. Yo no me quiero caer ahí. Muchas gracias. Yo paso. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y vamos por la última, chicos. Vamos por la última para ahora sí ver quién es el jefe final. Final, final, final. A ver, chicos. A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está, chicos. A ver. Yo digo que es Bowser. Tiene que ser Bowser. Pero puede que sea Mario. Pero tiene que ser Bowser. ¿Listos? Una, dos, tres. Eres tú, Mario. Otra vez eres tú. No puedo creerlo. Toma. Yo quería vencer a Bowser. No a ti, Mario. Toma. Toma. Pero tú quieres una pizza. Tú quieres una pizza. Tú quieres una pizza. Órale, Mario. Órale, Mario. Toma. Toma. Por ahí me dejas una rebanada. Porque la verdad es que a mí también se me antoja una pizzita. A ver. Tómate. Para que crees tu propia pizza. A ver, toma, Mario. Toma. No. Ay. Muy bien. Me está aventando pelotitas de lava, ¿eh? Eso no se vale. Dame un abrazo, Mario. Dame un abrazo. ¡No! Ay. Me empujó antes de tiempo. Pensé que me iba a sacar volando otra vez. Ja. Se pasa este Mario, la verdad, ¿eh? Pero poquito. Pero poquito. A ver. ¿Hello? Vámonos en la camioneta del SWAT. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. ¡Nieee! Yo sí tengo licencia para conducir, chicos. Así que yo sí puedo manejar. Pero si no tienen licencia, no deberían de manejar, chicos. Aparte, ustedes están muy chiquitos para aprender a manejar. Ya luego aprenden. Ya cuando sean grandes, aprenden. Pero tranquilitos, ¿eh? No vayan muy rápido. Que es peligroso. Vamos, chicos. Vamos, vamos. ¿Saben qué me gustaría? Que el helicóptero fuera rojo. ¡Ah! Miren, estamos aventando comida. Vamos a mandar mucha comida al cielo. ¿Y eso? ¿Y eso? Son las cositas del desierto. Vamos a mandar comidita al cielo para que por allá nos preparen unas albóndigas con queso. ¿O cómo es? Sí, ¿no? Unas espagueti y albóndigas. ¡Uh! ¡Qué rico! Un espagueti con albóndigas. ¿A ustedes les gustan las albóndigas? A mí me encantan las albóndigas. Cuando mi mami las rellena con queso crema. ¡Uh! ¡Uh! ¡Delicioso! Papás, si no le han dado de comer a sus niños albóndigas y adentro queso crema. ¡Uh! Tienen que hacerlo. En verdad, les va a encantar. Sabe delicioso. ¡Delicioso! A ver, ¿vamos? ¡Vamos para arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¿Será que Mario ya no me vaya a querer dar un poñón? Porque Mario es un poquito marialvado, ¿no? Marialvado, malvado. Malvado y Mario a la vez. Marialvado. A ver. ¿Por qué no hay barri aquí? ¿Por qué no hay barri aquí? ¡Desapareció el barri! No puedo creerlo. Alguien se ha robado a barri, chicos. Alguien se ha robado a barri. ¿Y este quién es? ¿Grumpy Grin? ¡Este no es Grumpy Grin! ¡Este es una calabez... Una calabeza! Una calabeza. ¡Esta es una calabaza! Con... ¿Cómo se llama? Con traje morado. ¿Y esto qué es? Este parece... ¡Ah! Esto parece un peca. Del juego Clash Royale. Y el Hombre Araña. Ese sí me gusta, para que vean. Pero poquito. Me gustaría que tuviera la máscara. Porque no me gusta su cabello. Me gustaría que tuviera... Si fuera así puntiagudo. No. Me gustaría que tuviera la máscara. Y tenemos a Grimmace. Pero Grimmace está triste. ¿Por qué se ve triste en Grimmace? No estés triste. Te voy a dar un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. ¡Ah! No estés triste. ¿Y este? ¿Cómo se llama él? No me acuerdo, pero es de Sonic. Pero no me acuerdo cómo se llama. A ver, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Será que podemos ir para allá? Yo digo que sí, ¿no? Por favor, por favor. No, no, no puedo ir. Pero puedo escuchar a Mario. Puedo escuchar a Mario Barry. Pero no lo puedo ver. ¡Mario Barry! ¡No! Chicos, no puedo creerlo. No puedo creerlo. En verdad que no puedo creerlo. A ver, a ver. ¡Ah, miren! ¡Aquí está! ¡Aquí está, chicos! Y dice... ¡Felicidades en acabar el juego! ¡Woo! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias, Mario! Gracias, ¿eh? Oye, oye. Pero ya no vas a ser malo, ¿verdad? Ya no vas a ser malo. Si tú, Mario, eres bueno. Chicos, me acabo de dar cuenta que vengo vestida casi igual que Mario. Venimos de rojo los dos. Es que, Mario, ¿qué te puedo decir? Estábamos festejando Navidad. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! Pero ya muy pronto va a ser enero, chicos. Y va a ser un año nuevo. Así que ya saben que por ser año nuevo, tienen que ser mejores personas. Tienen que ser más felices aún que de lo que son ya. Y tienen que hacerle caso a sus papis, chicos. Porque así vamos a ser mejores y mejores en Roblox. Yo sé que tú quieres ser mejor en Roblox. Así que haz todo eso y mira. Ah, y también saca buenas calificaciones. ¡Que no se te olvide! Y, chicos, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!